Todo, todo, todo para Radio Online, bienvenidos, primero suscríbete y dale me gusta Bienvenidos a este nuevo tutorial, hoy vamos a estar hablando de la instalación del software VoiceMeter Banana, que por ahí ya empiezan a consultar y empiezan a averiguar el modo de instalación y también vamos a estar hablando un poco con lo que tiene que ver con el manejo de esta aplicación de manera más práctica y más conveniente para que lo puedan utilizar de manera rápida Primero y principal nos vamos a la página donde podemos descargar los software, aquí lo tenemos vamos a dejar el link también en la descripción para que puedan encontrar ahí la página oficial recordemos que también estos software son gratuitos, obviamente puedes hacer un aporte si lo consideras así o no, lo primero que tenemos que hacer es descargar el cable virtual de audio que también se encuentra en esa página, que lo están viendo en estos momentos le damos simplemente en el sistema operativo que tengas, en mi caso es Windows yo ya lo descargué por cuestiones de tiempo, ya lo tengo descargado le damos doble clic y lo instalamos acá lo vamos a Setup, en este momento obviamente que yo ya lo tengo instalado no me va a poder instalar, solamente me va a dar la opción de poder remover el cable virtual no es el caso, así que no lo vamos a remover luego vamos a la parte donde dice Banana tenemos varias versiones del VoiceMeter, tenemos una versión simple que cuenta solamente con dos canales de ingreso tres canales de ingreso y uno de salida, pero en esta ocasión el más utilizado prácticamente por todos es la opción del Banana que cuenta con más canales y también tiene un poquito más de cositas que se le pueden ir agregando para que tengamos mejor calidad de trabajo y así también podamos mantenernos un poquito más conectados a distintos software de entrada y de salida de audio rumbo a la web descargamos entonces el Banana, que también ya lo tengo descargado de la misma manera vamos a descomprimirlo ya lo tengo descargado e instalado también obviamente que también tenemos algunas cositas más en esta Compu que se va utilizando mucho le damos doble clic directamente bueno ahí estamos una vez que lo instalan lo descargamos le damos doble clic, lo instalamos en mi caso no lo voy a poder hacer porque ya lo tengo instalado una vez que arranca una vez que arranca le va a aparecer de esta manera de esta manera para poder configurarlo para que su PC tenga el acceso de entrada y de salida configurado pasando obviamente por esta consola virtual nos tenemos que ir a la parte del sonido de la PC y al momento de instalar nos va a salir dos maneras distintas o sea dos nuevos ahí están VoiceMeter Auxiliar Output y VoiceMeter Output solamente vamos a aclarar que las salidas tienen que ver con los dos canales que tenemos en estos momentos Output Auxiliar vendría a ser el que estamos utilizando en estos momentos para esta grabación y el otro vendría a ser para este otro canal que podés configurar por ejemplo algún algún software o bien alguna para reproductor de YouTube para utilizar páginas web lo podés utilizar el audio en este canal algunos por ahí lo utilizan para juegos en mi caso yo tengo configurado para que salga por este canal también el software Dinesat que es el que utilizamos en la radio por ejemplo de esta manera en el momento de que no lo utilizo puedo darle para no escuchar acá puedo utilizar este otro canal y si quiero por ejemplo poner un video de YouTube lo puedo monitorear desde desde este lado modos de configuración que después más adelante siendo un poquito más avanzado cada uno de ustedes lo va a poder configurar volvemos donde estábamos las entradas que son importantes también en este caso mi audio ingresa de la computadora al input que siempre lo que hacemos es que salga el sonido directamente por el altavoz lo que vamos a hacer es vamos a input y le damos predeterminado y una vez que cambiamos a predeterminado se van a dar cuenta que en la parte inferior te aparece como input como predeterminado ya no altavoces una vez colocado esto nos vamos a la parte de output y también configuramos predeterminamos cualquiera de las dos ya en base a lo que ustedes quieran utilizar de la manera que quieran utilizar una vez hecho esto lo que tenemos que hacer es ver en este lugar en este lugar y configurar la parte de auxiliares que son las salidas donde ustedes van a tener el retorno a su audio pueden configurar altavoces que es mi caso en el A1 yo por ejemplo tengo el micrófono en estos momentos escuchándolos en el auricular si lo saco no escucho lo que sale en mi auricular solamente ustedes van a estar escuchando el audio que estoy enviando a través de el OBS que es el programa que estamos utilizando para grabar exactamente si lo aprieto lo vuelvo a escuchar en este caso el altavoz que también pueden conectar algún tipo de auricular o todo eso y lo pueden configurar de esa manera tienen opción para tres tres auriculares o tres salidas para poder escuchar el audio obviamente que una vez que esté clickeado van a escuchar este audio que estamos enviando por ejemplo en este momento en ese lugar si lo tengo destildado el audio no va a salir en el monitoreo por eso lo utilizan mucho también los jugadores para jugar de manera virtual de manera virtual online nosotros vamos a intentar avanzar un poquito más a ver vamos a la configuración del micrófono que en este caso tenemos un micrófono usb como ya lo había dicho en el micrófono anterior lo seleccionamos pueden ser que ustedes tengan otro tipo de micrófono lo seleccionan en este caso vuelve y aparece esto es para configurar el audio en ese lugar suena de una otra manera de una manera obviamente que por ahí no van a sentir mucho los cambios porque estoy utilizando el stereo tool que es para el audio general de la de la compu que ya también lo había mostrado en el otro video y más adelante vamos a ir explicando también cómo funciona el stereo tool una vez que encuentran la posibilidad de su voz en este caso yo lo utilizo en ese lugar ya tenemos regulado el micrófono ya tenemos regulado el micrófono que es parte fundamental bueno alguno se preguntará ¿qué es esto? que en estos momentos estoy estoy mostrando bueno esta es la salida general de lo que ustedes están escuchando vamos al aire se darán cuenta que tiene un pequeño delay es por la grabación que estamos generando con el stereo tool y con el cable virtual esta vendría a ser la salida del cable virtual 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 que es justamente porque al momento de grabar el audio viene con un poquito de delay una vez acá esta selección de mono quieren que el micrófono quede muteado y ahí no me escucharon si el micrófono quieren que están ocupando otras cosas y quieren solamente escuchar el micrófono directamente tienen el solo que es para utilizar solamente el micrófono y silencia todos los otros canales mono o estéreo depende de cómo fue armada la ficha puede sonar de igual manera por ahí no se nota por ahí sí se nota a ver ahí estamos en mono ahí estamos en estéreo bueno vamos al otro lado todo lo que esté marcado con el B1 son dos salidas recuerden B1 es el B1 de acá esto es la salida general que estamos utilizando si yo por ejemplo desactivo mi salida o sea desmarco el B1 de mi micrófono no me van a escuchar únicamente ahí está ahí volvimos al desactivar desactiva el micrófono la salida obviamente que también puede configurar otra salida que es la B2 en este caso no tenemos conectado pero también es otra opción de salida para que lo puedan utilizar B1 si no está activado el B1 directamente no se va a escuchar en la salida principal en la salida auxiliar que es la principal en mi caso ahí estamos hasta ahí vamos bien se entiende modo de ecualización tenemos por canal de salida le pueden dar un poquito más de agudo le pueden regular de la manera que cada uno ya considere necesario en su caso también tenemos en el micrófono otras opciones por ejemplo un modulador de voz que va modificando la voz va cambiando que también es algo útil o práctico por ahí para alguno que quiera experimentar con algún efecto de grabación canal izquierdo y derecho paneles de audio que también suele utilizarse mucho y después tenemos en la salida que también podemos utilizar ecualizadores en caso de que quieran inventar algo más pero esto ya es un poquito más avanzado que ya ahí tendríamos que hablar de otra de otro tipo de configuraciones que también lo puedo hacer más adelante la idea justamente era que tengan la opción simple de cómo descargar de cómo instalar el Voice Meter Banana y recuerden que también es importante que tengan en cuenta que lo primero que tienen que instalar es el cable virtual para más adelante voy a estar cargando estos días voy a estar ganando otro video donde voy a estar explicando cómo utilizar el cable virtual con el Stereo Tool para mejorar el audio general de su salida así que atentos a todos la próxima estaremos ahí primero suscríbete y dale me gusta ¡Suscríbete al canal!